Ya están saliendo las mojarritas amigos Pues qué significa eso, que las aguas aquí en la Florida ya están calentando No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno amigos, un dato muy curioso Si me ven botar estos son los pinfish O sea, chopita Pero realmente no los pongo junto con las mojarras Porque me las mata No sé por qué, no los pongo junto con las mojarras No sé por qué, pero me las mata Así que por eso las estoy dejando ir La pesca de hoy con camarones y mojarritas Las mojarras bueno amigos pues aquí está el primer blue se mira algo chiquito recuerden que la medida mínima tiene que ser de 12 pulgadas así que vamos a medirlo pues no llega a los 12 tiene 11 y media así que vamos a soltar super bien y 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 también luce muy chiquito así que vamos a medirlo y si no tiene las 12 pulgadas pues hay que soltarlo vamos a medirlo pues no amigos solamente tiene 10 y media así que hay que soltarlo y 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 otro bluefish amigos ahí está realmente está muy chiquito así que lo vamos a soltar y 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 ahí está amigos una chernita pues recuerden que también hay que soltarla la medida mínima de ésta son 24 pulgadas así que hay que soltarla y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!